Buenos días, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes, formarte en el cielo materno te conozco. Desde antes que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. Y el Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y le dirás que yo te mantengo. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo con su mano, me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que los destruyas y desalgas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. El Señor es muy bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor cuida de los pequeños, estaba débil y me salvó. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Tenía fe aún cuando me decían, ¿realmente yo soy un desdichado? Pensaba en medio de mi confusión, todo hombre decepcionado. Caminaré en presencia del Señor en tierra de los vivos. Tiene un precio a los ojos del Señor, la muerte de sus fieles. Mira, Señor, yo soy tu servidor, tu servidor y el hijo de tu esclava. Tú has roto mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivos.